Completamente destrozado dejó un conductor su vehículo, después de estrellarse contra las ballenas de contención del distribuidor vial El Zarape, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido de norte a sur. El percance ocurrió minutos antes de las 11 de la noche de este lunes, siendo reportado de inmediato al sistema estatal de emergencias, acudiendo unidades de rescate de bomberos y Cruz Roja, ya que reportaban personas prensadas. Al llegar los cuerpos de emergencia, se percataron que el vehículo Gran Marquise estaba abandonado, pero se percibía un fuerte olor a bebidas embriagantes. El accidente fue turnado a la autoridad correspondiente. Para RCG informó Efraín Maldonado.